Hola, ¿qué tal? Las buenas tardes y la bienvenida a los televidentes que siempre nos sintonizan para conversar sobre arte y cultura. Hoy estaremos dialogando sobre las artes plásticas. Yo soy Jan Leparedes, así comienza Mirada de Artista. Mirada de Artista Hoy nos visita un joven artista, hijo de la ciudad de Camagüey, y tiene una pasión que no esconde, los pinceles y los colores. Si les digo su nombre, probablemente no sepan de quién hablo. Basta mencionar su apodo para entender que estamos ante un artista que por demás también ejerce el magisterio. La bienvenida a nuestro espacio, a Iván Carbonell, alias Machuti. Me gustaría comenzar por preguntarte cuál es tu concepto de arte y cómo llegas a las artes plásticas. Llego a las artes plásticas a través de tradición familiar, ya que procedo de una familia de pintores aficionados, los cuales marcaron pautas en la historia de las artes plásticas en el municipio de Florida. Y a partir de allí comenzó mi interés por las artes plásticas. De hecho, desde muy pequeño veía a mi padre, desde la cuna, pintando. Y eso me marcó mucho en mi vocación artística. Es una vocación que viene impregnada en la sangre. Y nada, a partir de allí comenzó mi interés por las artes visuales. ¿Y cuál es tu concepto de arte? El concepto mío de arte es un conjunto de reglas que tiene que seguir todo creador a la hora de poder crear una obra artística. Pienso que si la obra no responde a este conjunto de reglas, no está bien concebida como tal el trabajo. Muchos de los artistas que hoy son gloria de la cultura nacional fueron graduados de ese proyecto creado por nuestro comandante en jefe Fidel Castro de las Escuelas de Instructores de Arte. Tú fuiste uno de esos graduados. Coméntanos al respecto. Yo he graduado de la primera graduación de Instructores de Arte. Allí pude compartir con excelentes profesores figuras importantes en las artes plásticas en Camagüey. Y bueno, de una forma, estas personas me aportaron mucho conocimiento que lo utilizo a la hora de mi creación artística como tal. ¿Qué tipo de conocimiento? Conocimientos como la técnica del óleo, la acuarela, es decir, conjugar las técnicas para obtener un resultado satisfactorio dentro de mi trabajo artístico a la hora de presentar el trabajo a los espectadores. ¿Y me puedes hablar de algunos de tus profesores? Sí. Uno de mis profesores que quiero agradecerle mucho es al maestro Juan Jiménez, que constantemente estuvo aportándome mucho conocimiento. Y gracias a él he podido ser lo que soy hasta el momento en las artes visuales. ¡Gracias! 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 Tu obra abarca un sinnúmero de preocupaciones del hombre contemporáneo. Una visión de la especie humana, el medio ambiente. Trabajas además con una variedad de colores. Coméntame. Sí, las temáticas como tal son diversas. De hecho, he podido trascender dentro de... Una de las cosas fundamentales que ha marcado mi trabajo es las preocupaciones del ser humano. El ser humano, el cual es una figura central dentro de mi obra artística. Y considero que juega un papel fundamental dentro de la creación artística. Por eso, a partir de ahí es que lo enmarco en colores llamativos. Siempre persigo mucho y tengo en cuenta la armonía del color dentro de mi trabajo artístico. Tu obra de arte abarca una cierta doce de experimentación. Trabajas mucho con la textura, tienes una predilección por la cartulina y otros formatos. La experimentación juega un papel fundamental dentro de mi trabajo artístico debido a que le da más riqueza dentro de la obra y los elementos compositivos. Además, la experimentación juega también un elemento esencial. La experimentación tuve que acudir a ella debido a que ya la obra me lo pedía. Y a partir de allí ya ha marcado mi obra. Además, la experimentación también me propició tener efectos visuales. Efectos visuales como puede ser el efecto del moteado y muchos efectos que enriquecen mi trabajo artístico y hacen más llamativo el trabajo artístico a la hora del espectador poder apreciarlo. Mi labor artística se nutre fundamentalmente de varios estilos y los cuales enriquecen mi trabajo artístico. La obra tiene texturas para hacerla llamativa. Se apoya mucho del arte matérico. El arte que me permite poder utilizar todo tipo de elementos para poder interactuar más con las personas a la hora que disfruten la obra como tal. Pienso que el color siempre tiene que seguir la tónica de la combinación. No pierdo esto de vista. Siempre trato la manera de establecer esta armonía dentro de los colores y utilizar la paleta como tal que siempre esté una armonía. No es una tenuante vivir en un municipio. Ejemplo de esto es mi quehacer artístico que se promueve y es asequible a todas las personas que lo consumen como tal. Lo que persigo es ganar un lugar dentro del arte cubano, y es que no se puede trabajar. Machuti ha podido insertarse dentro de la sociedad como tal, pero gracias al empeño y la dedicación que cada día se le acreditan dentro de la creación artística. Pienso que también la experimentación me ha propiciado también entablar la relación entre obra y espectador, que es un elemento que nunca pierdo de vista, ya que si no existe este elemento no se cumple el objetivo dentro que se traza el artista como tal. Y además de la cartulina, ¿qué otro soporte usas? Bueno, ahora estoy utilizando el lienzo. El lienzo me da más posibilidades que la cartulina. Pero además de la cartulina solamente no. He podido también utilizar suelas de calzado, es decir, una serie de elementos. Siempre trato la manera de buscar variedad de soportes. No me enmarco solamente en el lienzo ni nada por el estilo. Puede ser desde una suela de zapatos, etc. Bueno, en la jornada de arte vivo presenté un bodiar donde pude pintar sobre el cuerpo de dos personas. Es un momento en el cual es muy emocionante y se vive una tensión la cual es el resultado de una creación. Allí pude emplear líneas, colores muy llamativos, los cuales llaman la atención del público floridano. Parte vivo es una justificación como para incitar a los creadores, los cuales hay muchos creadores que están como que dormidos. Y el objetivo fundamental que persigue este evento es poder incentivar a estos creadores y unirlos a la Asociación Hermanos A.I. para que puedan presentar su propuesta interesante y el público floridano pueda disfrutar. Además, hacer partícipe al público también y que forme parte de la obra y establecer una relación entre obra y espectador. Uno de los principios fundamentales es que siempre tiene que perseguir una obra. ¡Suscríbete al público! 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 de poder incorporar una técnica específica dentro de mi trabajo artístico. La enseñanza allí he podido compartir con el taller de creación que tengo, un taller que he podido obtener muchos resultados a través de concursos y una serie de eventos que he podido participar. Y pienso que sí, la enseñanza cumple un papel fundamental dentro de mi obra artística, ya que a través de la experimentación con los alumnos ya puedo saber el resultado que quiero tener dentro de mi trabajo artístico. ¿Y eres profesor de dónde? Profesor de Lesbu José Martí, donde allí imparto talleres de creación y apreciación. Además, a los adolescentes le imparto talleres de apreciación con el objetivo de que puedan apreciar las obras artísticas cuando se enfrenten como tal. Ya a través de los códigos que utilizan los artistas visuales, que son códigos a veces muy complicados y ya ellos pueden enfrentarse a este trabajo sin ningún tipo de dificultad ni atenuante. Te propongo hacer una pequeña pausa y ofrecerles a nuestros amigos las vías de comunicación y así hacer este diálogo mucho más directo. Puedes escribirnos a nuestro correo postal, programa Mirada de Artista, canal educativo Calle P, entre 23 y Humboldt, código postal 10400, La Habana, Cuba. O si lo prefieres, también a nuestra dirección electrónica, cercaniamirada.icrt.cu. Te esperamos. Machuti, además de las artes plásticas, ¿qué otras manifestaciones artísticas consumes? Bueno, disfruto mucho la música, en especial la música instrumental. La música instrumental que utilizo para la hora de crear, es una música que me da paz y que me aporta inspiración como tal a la hora de enfrentarme dentro de la ejecución de una obra artística. Pero además también me gusta mucho el teatro. De hecho, de allí provienen los performances que he podido realizar varias veces. Y bueno, las manifestaciones artísticas me gustan todas. Pero específicamente me gusta la música, el teatro y las artes plásticas. De allí es que vinculo todo esto y es el resultado de los performances como tal. ¡Vamos! 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 Música Haces un trabajo muy importante en las redes sociales, especialmente en Facebook y por eso recibiste recientemente un premio en República Dominicana por crear puentes de colaboración. La plataforma Facebook me ha permitido poder que mi trabajo artístico trascienda ya que a través de Facebook he podido tener y he estado invitado a varios eventos. Ahora recientemente estoy invitado a un evento grabado en México y bueno, ha jugado un papel fundamental. De allí es que vienen los vínculos que tengo con la Fundación Huellas de Amor y con esta excelente cantante que responde al nombre de Blanca Paloma y ella es su directora. Me otorgó este reconocimiento debido a mis méritos y a mi activa labor artística. Este reconocimiento fue otorgado en República Dominicana en el 2017 y bueno, para mí fue un logro fundamental dentro de mi carrera artística ya que tiene una trascendencia internacional. Música Considero que si una obra no la firmo con Machuti, las personas no la identifican y realmente ya es una firma la cual está muy bien conocida por las personas. Música Pienso también que la obra a mí es como el aire, debido a que siempre está renovándose. Música Eres miembro de la Asociación Hermanos Ahí. ¿Cuánto te ha aportado esta organización para tu carrera? La Asociación Hermanos Ahí me ha aportado mucho dentro de mi carrera. De hecho, juega un papel fundamental. Gracias a la Asociación Hermanos Ahí, hoy por hoy se está transmitiendo un promocional en la programación de Multivisión y bueno, me ha apoyado grandemente en cuanto a la realización de este promocional. Tengo que agradecer a su presidencia y también al equipo del programa Arte Soy, que siempre está promocionando y dando a conocer todo lo que realizo como artista. Y bueno, la Asociación Hermanos Ahí siempre convoca a muchos eventos, eventos los cuales siempre he participado. También la Asociación Hermanos Ahí ha realizado obras de pintadas que hemos realizado en la calle a instituciones culturales, ya sea instituciones culturales o hospitales, es decir, que han jugado un papel fundamental dentro de mi desarrollo artístico como tal. Las artes plásticas estuvieron entre las propuestas presentadas en el evento Arte Vivo, desarrollado en la sede de la Asociación Hermanos Ahí en este municipio de Florida, en saludo al tercer congreso de la HS. Este protagonista fue uno de los que presentó su obra en esta cita. La participación en el evento Arte Vivo es con el objetivo de incentivar a los artistas y llamar la atención en cuanto a la creación, ya que somos un municipio, que somos una cantera de talentos, y todos esos talentos hay veces que se sienten un poco desmotivados, y es el objetivo fundamental del evento Arte Vivo. Yo presenté lo más esperado por las personas, es decir, el body art, el body art que utiliza como esencia el cuerpo del ser humano para poderse expresar el cuerpo como lienzo, y a partir de ahí la aceptación por parte del público fue extraordinaria, ya que nuestro público no está muy adaptado a consumir este tipo de arte, y la aceptación fue buena en ese sentido. Avanza el desarrollo de las artes plásticas en la Asociación Hermanos Ahí de Florida, y Machuti sigue presentando su obra. Desgraciadamente nuestro tiempo terminó, agradecemos a nuestro amigo Machuti el haber aceptado nuestra invitación. Te deseo muchísimos éxitos en tu carrera, y bueno, que regreses a la capital. ¡Gracias! 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 Nosotros regresaremos la próxima semana para seguir conversando en una nueva mirada de artista. Yo soy Hanley Paredes y te estaré esperando. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!